Hemos avanzado mucho, yo les comentaba que ya se compraron todos los medicamentos que se requieren para el 23 y el 24, ya están comprados, que se requieren para centros de salud, para hospitales, ya salimos adelante. Con esto que estaba echado a perder por la corrupción, era el negocio de políticos y de traficantes de influencia, fueron las que hicieron la campaña en contra de nosotros de que no había medicamentos para niños de cáncer y toda la campaña en contra de los medios de información, porque también los medios estaban involucrados, nada más que eso ya se terminó. No se podía comprar los medicamentos en el extranjero, tuvimos que hacer una reforma legal y abrir la compra a países del extranjero, hicimos un acuerdo con la ONU y ya tenemos la adquisición de los medicamentos. Ahora tenemos que seguir con la distribución y luego la llamada a última milla. Se ha avanzado mucho, ya tenemos más del 90% de abasto de medicamentos en nueve estados y yo espero que para mediados, no más tardar a finales del año próximo, ya tengamos un sistema de salud, de calidad, de los mejores del mundo. Es mi compromiso y sé cumplir los compromisos. Enfrentando obstáculos, porque hay que reparar instalaciones, hay que equipar hospitales, hay que contar con los médicos generales, con los médicos especialistas. En el caso de los médicos, estamos contratando médicos de otros países. Nos ha ayudado mucho, mucho y se lo agradecemos de todo corazón al gobierno de Cuba. Y queda como compromiso público el que vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública el año próximo. Esto significa que todos los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población, van a poder ser atendidos médicamente. No sólo se trata de que se tenga el llamado cuadro básico de medicamentos, un número determinado, no, sino todos los medicamentos que se necesiten y de manera gratuita. Es garantizar el derecho a la salud.